Para conocer más sobre Mar del Plata y todas sus características necesitamos información, necesitamos datos y por eso en este informe lo que vamos a hacer es centrarnos en continuar un informe anterior en el cual hablamos sobre las industrias de Mar del Plata. Para eso vamos a tomar los datos que surgieron del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. En el informe anterior de Big Data habíamos llegado a la conclusión de que el escenario de las industrias de Mar del Plata tenía una predominancia de pequeñas empresas que eran familiares. Ahora le queremos agregar otro dato y es que la mayoría de estas empresas trabajan, es decir, desarrollan su producción en una única planta. Puntualmente el 87% de estas empresas desarrollan sus actividades en una sola planta, mientras que el 11% posee dos plantas y el 2% produce en tres plantas industriales. Entre las empresas multiplanta tenemos que el 76% tiene sus plantas en el partido de General Pueyrredón y hay un 24% que tiene plantas fuera de nuestra ciudad. En el informe anterior de Big Data también habíamos hablado sobre la antigüedad de las empresas de Mar del Plata y tomando la fecha de inicio de actividades nos encontramos con que más de la mitad de las empresas tienen menos de 20 años de existencia. Ahora, frente a este dato, muchos de nosotros podemos decir que hay más empresas que nosotros conocemos que tienen una historia mucho más extensa. ¿Te animás a adivinar de cada 10 empresas que hoy existen cuántas fueron creadas en los años 50 del siglo pasado? La respuesta es un poco más de una empresa y media, porque el 17% de las empresas que hoy existen en Mar del Plata fueron creadas entre el año 1956 y principios de los años 70, es decir que tienen alrededor de 60 años. Históricamente coincide con el proceso de sustitución de importaciones que habíamos estudiado en el colegio. Además de las empresas que hoy existen, el 26% fueron creadas en la década del 90 y el 28% en la década del 2000. Otro dato que podemos aportar para seguir caracterizando el escenario de las industrias de Mar del Plata es que el 65% de las empresas tienen una marca registrada y que un 23% de las empresas vendieron parte de su producción al exterior. Así, con toda esta información y con todos estos datos, seguimos conociendo un poco más cuáles son las características que tienen las industrias de Mar del Plata. Pero también seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata.